...necesiten. En la tele, en las revistas, nos bombardean con anuncios, con el mensaje de si te echas una crema, serás más joven, estarás más guapa o más guapo... ...pero nos hemos planteado lo que representa ser joven hoy en día. Para imposibilidad de emanciparse, de emigrar, son algunas de las propiedades que incluye una crema rejuvenecedora, esta sí, del Consejo de la Juventud. Una crema rejuvenecedora podría ser un buen método para acercarnos a eso que todos deseamos. La Juventud Eterna. ¿Yo le podría ofrecer ahora mismo retroceder en el tiempo y volver a los 25, a los 30 años, a la edad que usted quisiera, siendo joven, más joven de lo que es? ¿Lo aceptaría? A todos nos gustaría ser un poco más joven. A mí sí, a mí me encantaría la juventud. Pues ahora mismo, supongo que sí, como a todo el mundo. A priori, todo el mundo quiere ser joven de nuevo, más pelo en la cabeza, un cutis más terso, pero ¿estaría usted dispuesto a, por ejemplo, no tener trabajo? Tener un trabajo precario, no poder emanciparse o verse obligado a emigrar para desarrollar su profesión, a eso es a lo que se enfrentan los jóvenes. ¿Lo aceptaría? Claro, el tener que depender ya de tus padres, incluso de tus abuelos, para poder sobrevivir sería un inconveniente muy grande. ¿Entonces queremos ser jóvenes o no? No. ¿Le he convencido? En algo parecido a esto que hemos hecho a pie de calle, consiste esta campaña con el reclamo de una crema que rejuvenece. El Consejo de la Juventud de España pretende concienciar a la sociedad que ponerse en la piel de un joven no solo trae ventajas. ¿Se siente usted más joven después de ponerse la crema? Mucho más. ¿Qué tal la crema? ¿Se siente usted más joven? Pues yo creo que sí. Estar en la piel de un joven significa que más del 50% de jóvenes estamos en paro, ¿vale? 200.000 personas se han tenido que ir de España porque aquí en España no encuentran trabajo. Ahora que sabes qué supone ser joven en España, a qué dificultades se enfrenta un joven en España, ¿sigues queriendo ser más joven? No. Es una pregunta muy difícil. Pues si todavía le quedan ganas de ser joven, de repente, escuchen solo un pequeño ejemplo de lo que es ser joven en España para los propios jóvenes. Ser joven en España supone estar totalmente perdido, sin futuros. Tiene que desplazarse fuera, estudiar, trabajar. Yo, por ejemplo, en la empresa que estoy hacen contratos de un día, de dos días. Casi todos ustedes ya lo habían escuchado antes, ahora solo falta que se entere quién tiene en su mano cambiarlo. Villanes.